Soy un... ¡Fistro, pecador! Y el Fistro no lo va a entender, si no imitas a... ¿Qué dice? El chiquito lo entenderá mejor, si lo imitas. ¡Fistro! ¡Ander, Fistro! Yo soy un indio, un indio, un bailarín, un bailarín. ¡Pecador, pecador! ¡Modelo, modelo, mujer, mujer! ¡Vestido, vestido, vestido! No lo sé, no lo sé, ¿qué dice? Soy... ¡Haz más cosas, más cosas! ¡Fistro, Fistro! Yo soy un indio, un indio, un bailarín. ¡Ya hay dos minutos! Un explorador, un bailarín, no lo sé. ¡Fistro! ¡Fistro, techo, techo! ¡Con demor, con demor! ¡Chiquito, chiquito, chiquito! Yo soy chiquito. ¡Fistro, pecador! Yo soy chiquito, yo soy pegoso. ¡Fistro, pecador! ¿No te lo digo? ¿Qué dice? ¡Fistro, pecador! ¡Fistro, pecador! ¡Mira! Yo soy minero, minero, minero. ¡Minero! Yo soy...